Día y noche me persigue Vamos diga, diga, diga Y no quiere que sea feliz Solo quiero alabarte Y osar de felicidad Vamos, 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 vamos Un precioso canto Estando yo y mi angustia Oí la voz de Dios Usa tus palmas por favor Todos, todos Den libertad musical muchachos Vamos con este canto Vamos, denle, volvéis a espalda Un poquito más fuerte Le damos un poquito de piano Un poquito más de volumen al piano Por favor ¡Juntas tus manos! Estando yo y mi angustia Oí la voz de Dios Que me decía Clámame Y te responderé ¡Diga! Estando en angustia Oí la voz De Dios Que me decía Clámame Te responderé Vamos, hermanas mujeres Diga No te dejaré Pararé Pues en sus promesas Yo esperaré Pues en sus promesas Yo esperaré No te dejaré Y te desapararé Pues en sus promesas Yo esperaré Hable, hable Sin miedo Vamos Vamos, denle volumen Esas manos Todos, todos, todos Denle volumen Esas palmas Ahora Hermanos Si te sientes Casi de Mayor Confía en las palabras Que dijo el Señor Hermana Si te siento Si eres Mayor Confía en las palabras Que dijo el Señor No, seguro No te dejaré Pues en sus promesas Yo esperaré No te dejaré Y te desapararé Pues en sus promesas Yo esperaré Bendice a tu siervo Pastor Bendice a tu siervo Hermano Reginaldo Y a su familia Dios Vamos Vamos, vamos Dele libertad Oren, oren, oren Todos orando Levanten su aplauso Diga gloria a Dios No, 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 no